Bueno pues saludo a todos y bienvenidos a este nuevo video gente, estamos con un video extra se podría decirles Porque en este video solamente quiero hablarles de algo nuevo que estoy empezando, vale? Ya saben que hoy va a haber directo al ratito como siempre, como a las 7 y media o a las 8 Porque este video lo van a estar viendo creo que el día jueves, así que bueno, no se preocupen que al rato va a haber directo Para que se preparen por ahí como a las 7 y media o 8, que es a la hora que estoy empezando los directos Banda, en este video les voy a informar de que estoy empezando con un nuevo, se podría decir con un nuevo proyecto Una nueva idea de mi podcast, de abrir mi podcast, ya se los había comentado anteriormente Sobre la idea que tenía de hacer un podcast para subir en Spotify, en Apple, lo del IOS y eso, o sea que va a estar mi podcast Seguramente ahorita cuando vean este video van a ver uno o dos episodios ya en el podcast ¿De qué va a tratar este podcast? Ok, podcast, ¿de qué va a tratar este podcast? Ok, pues hay mucha gente que me pide consejos De cómo crecer en YouTube, cómo empezar, qué subir a su canal y demás Este video voy a estarlo basando en consejos que les voy a estar dando a ustedes para crecer Que a mí me hubieran servido mucho en mis inicios, ok? Van a ser consejos, algunos van a ser consejos muy generales, ideas, incluso algunas palabras para motivarlos o inspirarlos un poquito Pero va a haber otros videos donde se van a manejar conceptos y consejos más técnicos O sea, donde literalmente les voy a dar consejos de cómo poner un título o una miniatura o etiquetas Para que su video lo vea más gente y llegue a más personas O sea, voy a manejar tipo cosas de cómo motivarme a subir más videos, ¿no? Cómo hacerle para motivarte, cómo hacer para no dejar de subir videos y demás Pero también cómo hacer para que tu video llegue a más gente, cómo hacer para promocionar tu canal Cómo hacer para colaborar con gente y así, ¿ok? De eso se va a tratar el podcast Más que nada, gente, ya va a estar en la descripción y en la caja de comentarios el link por si lo quieren ver Les digo, va a estar en Spotify para la gente que usa Spotify De hecho, aquí lo tienen, miren, acá está mi Spotify, es un nuevo overlay que puse Y se lo voy a dejar el link de Spotify y puede ser que también el de iOS No sé, porque creo que todavía no va a estar subido ni nada Pero pues eso, era para subir este video, era para eso Recuerden de que si van a ver el podcast, no olviden seguirme en Spotify Porque voy a estar subiendo un episodio de este podcast Alrededor de, por lo menos, quiero subir por lo menos un día sí y un día no Y si puedo subir todos los días, que se me puede poner difícil, sí Pero pues es una meta, o sea, estaría chido subir un podcast diario Ya que no es tanto el trabajo que le meto a los podcasts como a los videos Porque no es edición ni nada, simplemente es grabar mi audio Comentarles cosas interesantes y demás Recuerden, estos son los audio, el podcast son audio Es como escuchar un audio, una voz, como un programa de radio Obviamente que no está en vivo Y va a ser sin música, o sea, es algo, es como una plática O sea, lo del podcast, gente, es para que lo escuchen Mientras están haciendo, no sé, los deberes Mientras están haciendo, mientras están haciendo cualquier cosa Que no les ocupe estar ocupando Cuando están haciendo cualquier cosa Que les ocupe estar utilizando su visión, ¿no? En algo más, güey Que no sea ver un video o demás Para eso son los podcasts Espero que les guste, que les sirvan Quiero que me dejen Quiero que me dejen en los comentarios Y en mis redes sociales ¿Qué otro podcast quieren que haga? ¿Qué otros? ¿De qué quieren que hablen estos podcasts? En un futuro podcast ¿De qué les gustaría? ¿De qué tema hablara yo? O puede ser de cualquier cosa, ¿ok? Yo estoy abierto a cualquier tipo de ideas Que quieran escuchar Mientras a ustedes, pues, les sirva el contenido Pues, para mí, perfecto Y yo lo que quiero, pues, en este caso es Darles consejos y poder hablarles Lo más sincero posible De lo que es, pues, esto, ¿no? YouTube, las redes sociales y demás Eso es todo, banda Espero que les haya gustado el podcast Si es que lo van a ver Espero que les vaya a gustar Y les vaya a agradar El primer podcast que dura unos 12 minutos Se cuidan, gente Mucho éxito en todo Y vamos a por los 50.000 suscriptores Antes de acabar el mes de febrero O sea, creo que es una buena meta 50.000 subs Antes de acabar febrero Vamos a darle duro, gente Se me cuidan Y adiós Bueno, antes que nada, banda Quiero decirles que también Síganme en mi página de Facebook Porque estoy subiendo memes Estoy subiendo también los videos viejos De mi canal de YouTube Que ya había subido aquí Pero estoy subiendo también memes diarios Así que vayan a seguirme a Facebook Ahí también lo van a tener en la descripción Y pues nada, gente Se me cuidan Nos vemos hasta la próxima Ahora sí Y adiós Chao ¡Suscríbete al canal!